¡Aleva del amor! Y Dios, puso la manzana, fue para morder Ay, oh, 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 te quemó abrazaito hasta el amanecer Oh, 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 llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picaita, itaita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, tu vientes, tus manos, tu vientes y no vas ser ¡Alguna blana! Cuanto tu fila tu cuerpo destila tequila y bien Y Dios, puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quema abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta, va tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, yita, yita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita No pensar que no eres real, te perderás natural, de tal Así te pones a bailar, no tomas, no te pones a asustar A los dos de dos, para sentir tu show Señalas y de niña, para llamar la atención Te mantienes la atención, pasa la atención Y si bueno, tú eres culo, lo tengo, lo tienes yo Deja de borderte, soy vampiro bien demente Deja de borderte, te lo juro y sin la gente Deja de borderte, te necesito locamente Deja de borderte, vamos adorando de menos Llegó la fiesta, va tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bajarnos en la orinita, que la marea está picaíta Una mordidita, una mordidita, una mordidita en tu boquina Una mordidita, una mordidita, una mordidita y en una fiesta La que te reserva, y se lo rega tu lujo